Es merecedor de toda historia y es merecedor de que levantemos su nombre Y seguiré levantando tu nombre amado Porque ha sido tu que me ha levantado Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz a morir De la muerte a tu trono no me levantaré Alabale al Señor hermano, glorifícale al Señor, alezare tu voz y adiós Tu nombre levantaré, me deleito en adorar en ti Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Deja ser mi trono para mostrar en nuestra luz de tu trono a la cruz Y mi deuda apagar de la cruz a morir De la muerte a tu trono tu nombre levantaré Deja ser mi trono para mostrar en nuestra luz de tu trono a la cruz Y mi deuda apagar de la cruz a morir De la muerte a tu trono tu nombre Dios levantaré Aleluya Señor amado Recibe honra, recibe gloria Ya que eres perecedor de mis cantos, de mi alabanza y de mi adoración Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Deja ser mi trono para mostrar en nuestra luz de tu trono a la cruz Deja ser mi trono para mostrar en nuestra luz de tu trono a la cruz Y mi deuda apagar de la cruz a morir De la muerte a tu trono tu nombre Dios levantaré Y tu nombre levantaré Deja ser mi trono para mostrar en nuestra luz de tu trono a la cruz Y mi deuda apagar de la cruz a morir De la muerte a tu trono tu nombre Dios levantaré Y tu nombre levantaré Mientras me permitas adorarte Aleluya Gloria a Dios ofrenda de palmas al Señor Ofrenda de palmas al Rey Adiós